Las muertes violentas en el 2022 aumentaron en un 60%, a diferencia de 2021, que se registraron 68. El año pasado fue uno de los más violentos, pues la cifra de homicidios llegó a 147. No obstante, la policía resaltó el trabajo realizado durante el feriado de Navidad y de fin de año, en el cual se ejecutaron 1.021 operativos que permitieron que exista una reducción del 32% de delitos, puntualizó Rommel Calderón, jefe subrogante de la subzona de Santo Domingo de Los Sáchilas. 23 detenidos por diferentes delitos, boletas de captura, apremios personales y contravenciones. Cinco vehículos recuperados, los mismos que estaban reportados como robados. Tres motocicletas retenidas, cinco armas de fuego y un arma no letal de fogueo incautadas. Los accidentes también evidenciaron una reducción, manifestó Luis Villagómez, jefe de la Comisión de Tránsito del Ecuador, subzona Santo Domingo. Por el peaje de Santo Domingo circularon 63.906 vehículos y por el Congoma 48.785. Dando un total, Navidad y fin de año, por el peaje de Santo Domingo circularon 119.128 vehículos y por el peaje con goma 97.907 vehículos. Por su parte, la Agencia Nacional de Tránsito registró 23.800 usuarios que dejaron la provincia para trasladarse hasta varios puntos del Ecuador. El flujo más constante fue hacia Quito y Guayaquil. De usuarios movilizados en Navidad de 19.190, unidades movilizadas 657, como tal, con mayor recurrencia de destino a la ciudad de Quito. En fin de año, se tiene el dato estadístico en las brigadas, el reporte de 23.800 usuarios movilizados. Los bomberos y militares también prestaron su servicio, realizando controles constantes. El primer grupo se encargó de atender 21 emergencias entre incendios, traslados y rescates. Mientras que el grupo militarizado realizó 14 operativos en el Centro de Privación de Libertad Bellavista, en Santo Domingo. Y ejecutó 21 operativos en puntos vulnerables.